Cambiamos de tema, quienes deseen acceder a becas a través del programa nacional El Hoy Alfaro deben inscribirse de manera gratuita vía online. Así lo dijo el subsecretario Diego Vintimilla, quien se reunió con estudiantes universitarios con el objetivo de promover la inscripción a escala nacional. El salón auditorio del Alma Mater lució lleno esta mañana de viernes. Allí muchos jóvenes se dieron cita, en su mayoría interesados por acceder al sistema de becas, entre ellos Dani Castillo, quien dijo estar motivado porque existen gastos que en algunas ocasiones no puede solventar. El aspecto de que me beneficiaría un poco en la parte económica y aprovechar esta oportunidad que el gobierno nos está brindando a nosotros los estudiantes, que prácticamente algunos no contamos con la posición económica. Carla Velduma coincide con ello, explica que si bien es cierto que el dinero que deben invertir en educación superior no es excesivo, sí representa egresos que muchos no pueden costear. Trabajos que se envían, hay trabajos en clases, hojas que se saquen, pero también hay proyectos de investigación que hay que hacer, entonces es un gasto. También hay que ir a otros lugares con compañeros a reunirnos en grupo, entonces son gastos que son fuera de la universidad. Hasta el lugar llegó Diego Vintimilla, subsecretario de Fortalecimiento y Conocimiento, quien anunció que a través del programa de becas Eloy Alfaro se busca motivar a 3.750 personas, cupo destinado para el beneficio, el cual enfatizó se puede inscribir vía online. Página web educacionsuperior.gov.es, están las bases de postulación, está el sistema para ingresar, todo el trámite es absolutamente en línea, no hay que dejar ningún papel en una oficina, todo se hace en línea. A partir de eso, máximo en dos meses, Cenecit le da una respuesta si es que ha calificado o no. Desde el año 2012 hasta la actualidad, se han otorgado un aproximado de 12.000 becas. El objetivo es motivar a sectores vulnerables a que continúen con sus estudios y obtengan la titulación.